¡Miguel Lago, bienvenido! Amigo de esta casa, Miguel Lago, amigo de República Dominicana, humorista de hace muchos años, muy conocido, muy querido, además un colaborador de uno de los programas emblemáticos de la televisión española, como es El Hormiguero, comediante que ha venido aquí a República Dominicana, ha hecho shows y tiene uno más ahora, otra segunda visita, y que además adoptó un niño en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Sin barba, no te conocía. Sí, los proyectos televisivos han hecho que me la tuviera que quitar para afrontar papeles nuevos, entonces ya tocaba y de repente hay gente diciendo, pero ese niño... Y tus hijos te reconocieron. Bueno, el primer impacto, los pequeños lloraban, ¿eh? Lloraban porque eran muchos años ya con una barba importante. Además se colgaban de tu barba, a mí me imagino. Se colgaban, me tiraban, al final, mira, papá ya se la ha quitado, abrimos una nueva etapa. Y es curioso porque aquí en Dominicana, todos los vídeos míos que ya se veían de antes, eran sin barba, porque era de mis participaciones en el Club de la Comedia en España. Entonces, ese lado, pues bienvenido sea. Sigo siendo el mismo que vino el año pasado y que llegó a sus casas, pero esta vez afeitadito. ¿Cómo gozamos ese show el año pasado? Esto me gusta mucho que lo digas, María Sela, porque como voy a estar este viernes en Santiago con el Pío, el día 10 en el Pabellón de la Fama, que estarán conmigo también, Stalgrin Ramírez y Elías Seruye, y después el día 12 en Punta Cana, o sea, es una gira por toda la isla. En Punta Cana, en Hard Rock. En el Hard Rock. El Pabellón de la Fama, que está en el Palacio, en el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional. Los boletos a la venta, que se están vendiendo mucho, y la mejor crítica creo que la tienes que hacer tú, María Sela, porque tuve el honor de que en mi presentación del verano pasado acudiste. Claro, de verdad. Me gusta que cuentes tú qué te pareció. No, 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 unos stand-up sumamente inteligentes, muy creativos y que te hacen reír de principio a fin. Miguel, tienes una facilidad, y eso el que te conoce, el que sabe de tu gran talento, no hay que estarle explicando. Pero créanme que no se van a decepcionar, se van a reír de principio a fin. Tú tienes una relación especial con este país. Yo amo este país. Yo llevo aquí ya dos semanas. Este año no he podido venir tanto. Vamos a estar cinco semanas. Pero yo tengo una... Bueno, ustedes ya lo saben. De aquí es nuestro cuarto hijo, Robinson. Robinson. Que ha tenido un año. Tenía tres hijas. Ustedes saben que él participó en la mesa de adopciones y además aquella vez. Y él está interesado en mejorar nuestra ley de adopciones y todo esto. Y es un trabajo, pero poco a poco las cosas han cambiado. Gracias a Dios. Van cambiando. Eso es. Entonces ha sido, te cuento, ha sido un año complicado de adaptación, pero estamos muy felices. ¿Cómo estás, Robinson? Muy bien. Robinson habla con acento madrileño. Bellos, Robinson. Dominicano con acento madrileño. Ya pronto nada más. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ya pronto se olvidará del castellano dominicano. Hay de vez en cuando un suelto, aunque lo quede. Ah, bueno, pero ya se lo ha olvidado. Pero tú también lo sueltas, me imagino. Yo también, yo también. Y fíjate que una cosa muy breve. Él cuando llegó, pues claro, decía a mal, el mal, las R finales las pronunciaba él. Entonces, en su afán de adaptarse a la escuela, los niños le corregían. Entonces el pobre se hizo un quilombo. Entonces decía, mira, hay un pájaro subido a un árbol. Árbol. Porque a todo le ponía R. Entonces ya no da. No. Digo, hijo, también hay L ahí. No pasa nada. Luego con el seseo se volvía loco. Ahí el pobre. Así le pasó a mis hijos cuando fueron allá y la ponían a leer. Frente a todo el mundo le iban corrigiendo C, Z, Z, S y eso al final los niños lo cogen rapidísimo. Sí, se adapta muy bien. Y yo, es cierto que yo tuve una reunión con la profesora que le dije, déjele. Déjele ser. Y ella tendrá tiempo. Déjele ser. Se adapta solo ya. Pero este 4 de agosto, o sea, este viernes estarás en el Gran Teatro del Cibao. Eso es. El día 10 de agosto en el Auditorio Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, aquí en el Distrito Nacional. Y el 12 de agosto en Hard Rock Café Punta Cana. Boletas a la venta. Ya están. Despídete con una línea. Pues mira, yo, ya que estoy en este programa, yo me despido diciéndote lo mucho que te quiero, lo mucho que amo a la isla y que la llevo aquí. ¡Ay, qué belleza! ¡Miren esto! Miren, bendecida a la isla, bendecida por Dios. Y tú también bendecido por la hermosísima obra que estás haciendo de darle una esperanza de vida hermosa, familiar, entrañable a una de nuestras criaturas. Gracias de corazón. Gracias a ti. Gracias, Miguel. Señores, vamos a disfrutar de Miguel. Yo no me pierdo el de aquí, el del Pabellón. ¡Hombre, qué raro! ¡Hombre, qué raro! Es que gozamos demasiado. Y yo espero que yo invitaría a los senadores. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Un beso! Buenas noches, señores. Hasta mañana.